Al recorrer los cerros orientales de Bogotá se evidencia el deterioro en muchos de sus árboles más grandes. Según la Carcundinamarca, estos representan un inminente riesgo de colapso y combustión, lo que obliga a que sean talados y se avance en una reforestación de las montañas. Actividad sobre 500, 600 hectáreas, pero más que eso lo que necesitamos es que el ciudadano se convenza que el escenario cuasi europeo de tener pinos en los cerros orientales de Bogotá tiene que desaparecer. La autoridad ambiental aclaró cuáles son las especies que generarían la emergencia. Históricamente se encuentran enfermos por el tipo de especies que fueron sembradas allí. Allí se sembró retamos pinoso, pinos, acacias y eucaliptos, especies no nativas, especies introducidas. El plan que ya fue presentado ante el Tribunal de Cundinamarca podría iniciarse en menos de un año con el acompañamiento del distrito.